Hoy son las manos, la memoria. El alma no se acuerda, está dolida de tanto recordar, pero en las manos queda el recuerdo de lo que han tenido. Recuerdo de una piedra que hubo junto a un arroyo y que cogimos distraídamente, sin darnos cuenta de nuestra aventura. Pero su peso áspero sentirnos hace que por fin cogimos el fruto más hermoso de los tiempos. A tiempo sabe el peso de una piedra entre las manos. En una piedra está la paciencia del mundo, madurada despacio. Incalculable suma de días y de noches. Sol y agua la que costó esta forma torpe y dura, que acariciar no sabe. Y acompaña tan solo con su peso. Oscuramente. Se estuvo siempre quieta, sin buscar, encerrada, en una voluntad densa y constante de no volar como la mariposa. De no ser bella como el lirio, para salvar de envidias su pureza. Cuántos esbeltos lirios, cuántas gráciles libélulas, se han muerto allí, a su lado, por correr tanto hacia la primavera. Ella supo esperar sin pedir nada más que la eternidad de su ser puro. Por renunciar al pétalo y al vuelo, está viva. Y me enseña que un amor debe estarse quizá quieto, muy quieto, soltar las falsas alas de la prisa y derrotar así su propia muerte. También recuerdan ellas, mis manos, haber tenido una cabeza amada entre sus palmas. Nada más misterioso en este mundo. Los dedos reconocen los cabellos lentamente, uno a uno, como hojas de calendario. Son recuerdos de otros tantos, también innumerables días felices, dóciles al amor que los revive. Pero al palpar la forma inexorable que detrás de la carne nos resiste las palmas, ya se quedan ciegas. No son caricias, no, lo que repiten pasando y repasando sobre el hueso. Son preguntas sin fin. Son infinitas angustias hechas, tactos ardorosos. Una sospecha de que todo se escapa y se nos huye. Cuando entre nuestras manos lo oprimimos, nos sube del calor de aquella frente. La cabeza se entrega, es la entrega absoluta. El peso en nuestras manos lo insinúa, y los dedos se lo creen, y quieren convencerse. Palpan, 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 pero una voz oscura tras la frente. ¿Nuestra frente, o la suya? Nos dice que el misterio más lejano, porque está allí tan cerca, no se toca con la carne mortal, con que buscamos allí, en la punta de los dedos, la presencia invisible. Teniendo una cabeza así cogida, nada se sabe, nada, sino que está el futuro decidiendo, o nuestra vida, o nuestra muerte, tras esas pobres manos engañadas por la hermosura de lo que sostienen. Entre unas manos ciegas que no pueden saber, cuya fe única está en ser buenas, en hacer caricias sin casarse, por ver si así se ganan, cuando ya la cabeza amada vuelva a vivir otra vez, sobre sus hombros, y parezca que nada les queda, entre las palmas, el triunfo de no estar, nunca vacías.